Este es el aparato nasal, esta es la célula membrana, y aquí están todos los cuidados atrapados. Este es el aparato nasal, y aquí están todos los cuidados de los cuidados de los cuidados de los cuidados. Ahora, lo que pasa si no se trata es el bajo rendimiento de la escuela o en el trabajo, que ya no quieran hacer nada, que te da igual todo y así. La depresión eterna, así de samadá, que está en tu cama llorando todo el tiempo sin hacer nada más que llorar, o pues en casos graves hasta el suicidio. Son las más cómodas, también cojan las relaciones con la familia, los amigos, todo el tiempo y 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 todo el tiempo. Son la mano llorando, que estás al lado de los amigos y estamos jugando el dedo. ¡Ay, eres una tonta! Una persona normal, estás muy tonta y así, ¿no? Una persona mirando, pero una persona... ¡Ay, el seco! Y adormecido. ¿Tienes el dolor de la tonta? ¿Tienes el dolor de la tonta? ¿Cómo funciona? Bueno, la energía calórica de las velas alteran las moléculas de la harina. La harina tiene componentes que son... Tienen fósforo. El fósforo se ocupa también para la creación de los cerillos. Y los cerillos, aparte, tienen hierro. Pero, en este caso, tienen otra lección de hierro. Si no, tienen este... El fósforo se ocupa. El fósforo también se ocupa entre los tetaneros. Y nos ayuda... Tenemos ahí, pusimos dos de oxígeno, dos moléculas de oxígeno por las que tenemos la harina y las que tenemos aquí en el ambiente. La harina no es la marca que tiene así en tal el oxígeno. Si no, marca que tiene un componente de agua. El agua en el oxígeno, no oxígeno. Y así es como... La flama. ¡Ay, el mío!